Y como promoción de introducción, les regalaremos un DVD con pasos de yoga. Bailes de activación para que junto con su tapete Wake Me Up tenga un estilo de vida más saludable. Y además, si no está saludable y satisfecho con su tapete Wake Me Up, les regalaremos íntegramente tu dinero, sin preguntas ni cuestionamientos. Además de tener una garantía por un año. Recuerde, está de venta en tiendas de supervisión. Recuerde, está de venta en tiendas de supervisión. Recuerde, está de venta en tiendas de supervisión. Recuerde, está de venta en tiendas de supervisión.